Y bueno chavales, aquí te voy a ver el video Y me lo voy a apagar en la lista de aquí con Brian Hola Chavales, el cuento voy a despegar ya, vale chavales No voy a poder hacer directo Los sonidos no funcionan, no se lo quería decir En el blog, una putada para mi Totalmente Y Ya me estoy subiendo en el agua del cohet Me quedan 15 segundos Digo, hay 15 segundos Muy poco Muy poco Chavales, estamos en el video, vale Y vamos a hacer un cortecito Ya estamos aquí chavales Ya se van a quedar de vuelta Dile que no, que no se ha desconectado Que por eso se ha venido al grupo antes Y se ha venido a desconectado Así que no lo quiero Vale Brian, invita a Brian Y chavales No, 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 no No, 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 no Por... No, 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 no Chavales, vamos a intentar cortecitos No puede ser Se ha perdido lo que no se ha... ¿Lol? Chavales, en cola para 3 minutos Chavales Chavales Mmm... Mmm... Corto el día y cuando queden ya un minuto Vuelvo a hacer el video Chavales... Chavales... Chavales...